Este primero de septiembre muchas aulas quedarán vacías pues educadores de todo el país, entre ellos de Pérez Celedón, se unen a la huelga convocada por la Asociación de Profesoras de Segunda Enseñanza. Saray Esquivel, coordinadora regional de APSE en Pérez Celedón, indicó que en el cantón no se hará ningún movimiento, sino que la mayoría no asistirá a elecciones o bien se unirán en San José, pues la intención es concentrarse frente a la Asamblea Legislativa. La propuesta se encuentra en el proyecto de ley de salario único. APSE junto con Magisterio en Acción y otras organizaciones de la unidad sindical en acción, unas 20 organizaciones más, se hizo un llamado a manifestarnos por los problemas que tenemos con la ley de empleo público, los proyectos de ley, el plan fiscal, los diferentes proyectos para plan fiscal y también con la revaloración salarial. Entonces, unas organizaciones de estas acordaron hacer una concentración frente a la Asamblea Legislativa de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y nosotros y Magisterio en Acción acordamos irnos también acompañándolos a ellos como unidad, pero con una huelga. Los profesores principalmente son quienes se unen a esta huelga de un día. Un día de huelga, la prioridad es la manifestación en San José y entonces aquí no queda ningún lugar de concentración para que la gente que está disponible, que quiera acompañarnos pueda presentarse también, o sea, podamos desplazarnos a San José, ¿verdad? Y el apoyo es, digamos, nosotros de APSE, en este momento aquí en APSE, en San Isidro, podemos tener cerca de unos, que sé, 1.500, 2.000 afiliados, ¿verdad? Hablando de primaria y secundaria, bueno, yo no soy coordinadora de primaria, ella es Cristina Cubero, la compañera de primaria, yo soy solo de secundaria, pero entre las dos regionales podemos abarcar tal vez ese número de compañeros, ¿verdad? Por ello en el Cantón se dará el apoyo institucional. Cuando se hacen este tipo de actividades de huelgas de un día, tiene dos elementos. Uno es el apoyo institucional, que es el que el MEP va a ver, porque el MEP nos va a pedir a nosotros listas de quienes estuvieron ausentes ese día, y eso es fuerza, y también tenemos a la gente que se va a presentar a San José. Si, digamos, si nosotros pudiéramos lograr que todo el mundo fuera en este momento de APSE, tiene 35.000 afiliados, ¿verdad? O sea, es una exageración para decir que todos nos vamos a ir para San José. Pero el apoyo en sí a la movilización y al día de huelga es mayoritario. La intención es que quienes apoyen el movimiento en San José salgan a las 5 y media de la mañana del Cantón. A todos, pues, a que nos apoyen, los padres de familia, que comprendan, pregunten a los maestros, pregunten a los profesores, por qué nos estamos yendo a huelga. Y además que con el salario que nosotros tenemos, que ganamos todos los empleados públicos, se beneficia a todo el mundo. O sea, yo compro en la pulpería, yo compro en el supermercado, yo le compro al polaco, ¿qué pasa? Yo compro en mi carro, yo lo compro. O sea, todos tenemos un ingreso económico que nos permite el desarrollo de la sociedad. Entonces, imagínense que todos esos salarios se vengan abajo, ¿qué podría pasar en esta sociedad, verdad? Debido a este movimiento, miles de estudiantes, sobre todo de colegios, no tendrán elecciones este jueves.